Buenos días a todos. Unmination ha creado el primer robot de la historia. Se ha centrado en la capacidad del ser humano. Ama mucho a los animales. Él es muy bueno, tiene muchas capacidades. Su memoria es de 500 GB. Él nos ayudará a muchas cosas y al beneficio de los humanos. Él podrá hacer muchas cosas que nosotros no podremos. Podrá crear mejores inventos que los científicos. Él es muy interesante. Tiene un disco duro. También las características de mi robot serán. Él tiene una fuente de energía. Cada vez que realice un trabajo, se recargará. También puede hablar y desplazarse. Él también tiene una capacidad de entender y los sentimientos. Lo siento, George Devil. Pero los robots son muy peligrosos. Los sentimos, pero no podemos aceptar las ideas. Porque pueden poner en peligro a la humanidad. Lo siento, George Devil. Porque el robot podría hacer muchas cosas. Por favor. Podría amenazar a la humanidad. Ay, mami, mami. Ah, mami. 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 Ah, me caí. Yo te ayudo. Como pudieron ver, mi robot acaba de ayudar a la científica, a la hija de la científica. Él es muy bueno. Él ama a los humanos. Por favor, acéptenlo. Él es muy bueno. Él puede hacer muchas cosas. Acepten a mi robot. Por favor. Él nos beneficiará. Por favor, no lo juzguen por las historias que han dicho sobre los robots. Él es bueno. Tiene unas capacidades buenas. Acepten. Por favor, doctora Jenny. Acepte nuestro robot. Por favor, él puede hacer muchas cosas. Robby es muy bueno. Y cada vez podríamos crear y crear más robots iguales. Ok, lo pondré a prueba. ¿Amas mucho a los animales? Sí, ellos son mi fuente de vida. ¿Cómo así? Pues ellos son una inspiración a vivir para mí. ¿Quieres a los humanos? Los amo. Ellos son los mejores. Ellos fueron mis creadores. ¿Qué? Puedes hacer muchas cosas como inventar una máquina del tiempo. No, pero poco a poco va avanzando la tecnología. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Mira, un gatito se murió. No, ¿por qué? Tiene que pasar eso. ¿Cómo? Ok, doctor. George Deville. Le aceptaremos la propuesta. Su robot es muy bueno. Tiene sentimientos. Puede desplazar. Aceptamos su propuesta. ¡Felicidades! 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 Gracias.